Tenemos, yo diría que una de las mejores rutinas en actividad física, que son los estiramientos. Como primer estiramiento, vamos a estirar las rodillas y vamos a hacer estiramiento de flexiones de rodilla y de la parte lumbar. Como segundo estiramiento, vamos a aprovechar la nueva postura y vamos a hallar una pierna hacia atrás. Como tercer estiramiento, vamos a seguir estirando flexiones de la rodilla y la parte lumbar. Cuarto estiramiento, vamos a estirar los aductores de la cadera. Como quinto estiramiento, seguimos todavía estirando aductores de la cadera. Con este estiramiento, vamos a estirar los flexores de la columna. Vamos a estirar los erectores de la columna y los glúteos. Con este gesto, estamos estirando los plantiflexores de los músculos. Vamos a tener una parte como una columna en la cual nos vamos a pegar y vamos a estirar la parte de los pectorales. Como 12 estiramiento, vamos a hacer extensores de codo. Estiramiento número 13, vamos a hacer extensores del cuello. Como estiramiento 14, vamos a estirar trapecio, fibra, superiores. Como último estiramiento, vamos a estirar los flexores de la muñeca. Recuerden amigos, que los estiramientos son indispensables en nuestras rutinas deportivas para evitar lesiones musculares.